En cumplimiento de la Ofensiva Nacional contra el Delito, uniformados adscritos al Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal, GAULA, logran la captura de cuatro personas. La Policía Cesar, con el objetivo de ejecutar procesos investigativos y operativos que permitieran recuperar la tranquilidad de la ciudadanía que habita en los municipios de Pailitas, Pelaya, Aguachica, Cesario, Caña, Norte de Santander, llevaron a cabo operativos enfocados en la afectación del Ejército de Liberación Nacional, LN, frente a Camilo Torres Restrepo, donde se lograron las capturas por orden judicial de Samuel Santana Contreras, de 33 años, alias Samuel O'Niño, Ludis López, de 43 años, alias La Enfermera, Enrique Barreto Solano, de 29 años, alias Quique Barreto y Camilo Elías Lobo Torres, de 24 años, alias Dengue. La aprehensión se adelantó mediante orden emanada por el Juzgado Segundo Penal Municipal con funciones de control de garantías ambulantes de Valledupar. Estas personas serían las responsables del cobro de extorsiones y ejecución de homicidios en la zona de injerencia, siendo afectados el gremio de ganaderos de la región y comerciantes de los diferentes municipios y corregimientos ya mencionados. Estos también se encargaban de reclutar individuos para fortalecer la estructura criminal de la organización buscando aumentar su brazo armado y así difundir terror y zozobra en la ciudadanía. Nos permitimos informar de una actividad operativa bastante importante, tiene que ver con la captura de cuatro personas por los delitos de rebelión y terrorismo en el municipio de Paelitas. Actividad operativa desarrollada y liderada por nuestro gaula de la policía en coordinación con la fiscalía, ejército y nuestra inteligencia policial. Es importante mencionar que estas personas se dedicaban a cometer acciones ofensivas contra la fuerza pública, de igual manera secuestros y extorsión en el sur del departamento. Por tal motivo son dejados a disposición de la fiscalía. El mesón de Alejo, desayunos y almuerzos, almuerzos criollos, acompañados de arroz con coco, arroz blanco o arroz de fideo, patacones, ensaladas, frijoles, sopa y agua de panela. Especialidad Chivo en Salsa. WhatsApp 302-342-3615. Calle 17, número 7A-69. Calle 17, número 7A-615.